Duro debate entre Juvenal y Mondragón por contratos para aprendices. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA continúa siendo la manzana de la escordia en el Congreso de la República. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA continúa siendo la manzana de la escordia en el Congreso de la República, ya que, en medio de las discusiones de la reforma laboral, se busca por parte del Pacto Histórico que esta iniciativa le exija a las empresas que permitan la práctica laboral a los estudiantes de esta institución por medio de un contrato formal. Razón que ha exaltado una controversia entre los representantes Katherine Juvenal de la Alianza Verde y Alfredo Mondragón del Pacto Histórico, ya que desde la bancada de gobierno se advierte que los estudiantes tienen derechos laborales, mientras que las colectividades de oposición opinan que por contratos temporales no se pueden generar mayores cargas tributarias a las empresas. Inicialmente, la representante Juvenal señaló que el Pacto Histórico es politiquero hasta con el SENA, y sus aprendices hacen una propuesta insostenible buscando votos, aun cuando saben que los perjudicarán aumentando la monetización, cuota que pagan las empresas para no contratarlos, reduciendo su vinculación a las mismas. De la misma manera, agregó que nuestra propuesta, en cambio, es un gana-gana para las partes, más viable en aprobarse y por eso los ponentes la atacan. Establecemos salario mínimo y seguridad social para los aprendices sin comprometer la sostenibilidad de las MIPIES, generadoras del 90% del empleo en el país. A su turno, el representante Alfredo Mondragón advirtió que la representante Juvenal dice defender a la juventud, negándole precisamente los derechos de dignidad laboral y en lo mismo que propuso Germán Vargas en la época de pandemia cuando dijo que los trabajadores deberían quedarse sin prima, en 2020. Asimismo, Mondragón controvierte a Juvenal cuando la congresista indicó que es una absoluta mentira, una bajeza y una vulgaridad. Que el representante Mondragón diga que esta proposición despoja de los derechos laborales cuando genera todo lo contrario. Según lo que explicó el representante del Pacto Histórico el 23 de septiembre, Katherine Jubinado y Katherine Miranda presentaron una proposición en el segundo debate de la reforma laboral para que se eliminara el carácter laboral al contrato de aprendizaje, pidiendo que no sea laboral a término fijo ni regido por las normas del Código del Sustantivo del Trabajo, lo que significa que los practicantes del SENA y muchos otros no les paguen los subsidios de transporte ni los aportes a las cajas de compensación, como tampoco las demás prestaciones. En ese sentido, los ponentes explican que las pequeñas empresas no están obligadas a proporcionar contratos de aprendizaje y que estos costos solo se incrementarán en el 1% para las grandes empresas, quienes llevan a cabo el 65% de contratos de aprendizaje, y que, si los estudiantes no tienen ingresos, aumenta la exerción en estos programas. Gracias por ver el video.